Ya hace como 100 días que salió eFootball, ¿ha cambiado en este tiempo? Bueno pues, ya sabéis que a mí no me gustan las respuestas cortas, prefiero buenas respuestas, prefiero explicar las cosas bien Y para eso, vamos a hablar un poquito de cómo salió eFootball Antes de empezar con el vídeo, tengo que pedirte que te suscribas si te gusta eFootball, si quieres aprender, si quieres mejorar, si quieres estar al tanto de las noticias Estás en el mejor canal de eFootball del mundo, ¡suscríbete! Es evidente que eFootball no ha tenido un buen lanzamiento y esto se debe a varios motivos Uno de esos motivos, quizás el motivo principal, es que este juego salió muy tarde Quiero decir, es un juego que debía haber salido en septiembre de 2020 Sin embargo, salió el 30 de septiembre de 2021 Retrasaron el juego un año Sacaron PES 2021 Season Update, que básicamente es una actualización de temporada de PES 2020 Básicamente es PES 2020 Pero no de la misma manera en la que la gente dice que PES 2020 es como PES 2019 No, esos juegos se parecen PES 2020 y PES 2021 son prácticamente lo mismo Bueno, yo creo que el nombre de PES 2021 Season Update lo deja bastante claro Y todo esto para que el estreno de la nueva generación fuera increíble Eso unido al teaser que mostraron Tenemos que entender una cosa, es un teaser No era la calidad final del producto ni nada por el estilo Era un teaser Pero esto quedaba claro desde el principio Quiero decir, si hubieran tenido a Messi de esa manera Hubieran sacado el juego en ese mismo momento No hubieran tenido que esperar un año más No tenían a Messi de esa manera Claro que no lo tenían Por eso era evidente que esa calidad no era parte del juego De todas formas tengo que decir que el movimiento de los jugadores El movimiento de la ropa Y también la calidad de la cara De Leo no Pero la calidad de la cara No está tampoco muy exagerada Porque hay caras absolutamente brutales en eFootball No la cara de Leo La cara de Leo y la cara de Cristiano Ronaldo Les han salido mal Son dos caras que les han salido mal Pero la calidad de las caras de eFootball Está bastante, bastante bien Y muy parecido a lo que nos mostraron en el teaser También es cierto que la iluminación y todo lo demás Pues oye, también juega un papel bastante importante Aun con todo lo que nos encontramos el 30 de septiembre de 2021 No se parecía en nada al teaser Tenía muchísimos bugs Muchísimos, muchísimos bugs Además de presentar algo incompleto Y a todo esto hay que sumarle que en ningún momento explicaron bien las cosas Yo creo que lo que peor hizo Konami fue explicar qué era eFootball En qué estado estaba eFootball ¿Por qué digo esto? Bien, parece bastante evidente Pero hay mucho, muchísimo debate en torno a esto A eFootball mucha gente ahora mismo lo está juzgando como un juego completo Como un juego terminado Como un juego que ya ha salido Es increíble la cantidad de mensajes que recibo prácticamente a diario De gente que piensa que esto es todo lo que hay Que no va a haber más modos de juego Que no va a haber mejoras gráficas Que no va a haber mejoras en jugabilidad Que no va a haber absolutamente nada más Pero esta no es la realidad Lo que tenemos ahora mismo Es algo que no sabría muy bien cómo catalogar Porque en realidad podría parecer una demo Porque tiene el contenido propio de una demo Es decir, solo podemos jugar amistosos online y offline Digo amistosos online porque, bueno, en realidad solo ganamos GPs Y tampoco perdemos nada cuando perdemos Entonces es como, no sé, son prácticamente amistosos Así que podría parecer una demo Pero una demo es como una parte del producto final Es una demostración Es algo para que puedas probar el producto final No representa la calidad final del producto Ni muchísimo menos Porque no estamos hablando de una versión 1.0 Estamos hablando de una versión 0.9.1 La que tenemos hoy día Pero es que encima el juego salió en versión 0.9.0 Es decir, una fase todavía más temprana Por tanto, podríamos pensar que esto no es una demo Sino que es un acceso anticipado Pero es que tampoco podemos llamarlo acceso anticipado Porque acceso anticipado sería si tuviésemos el Creative Team Que es el nuevo MyClub Si ya tuviésemos Creative Team, que es el principal modo de juego Pues podríamos considerar que es un acceso anticipado Es como el videojuego, pero en una fase temprana Tampoco es eso Porque no tenemos Creative Team Tenemos prácticamente una demo en acceso anticipado Tenemos, básicamente, lo que tenemos es el acceso anticipado a una demo No tiene ningún sentido Quiero decir, es lo que tenemos Esto no es como la demo de PES 2020 Donde al menos teníamos, digamos, una prueba de lo que era el juego final O más o menos de lo que era el juego final Ahora mismo, este juego o demo Está en versión 0.9.1 Faltan muchísimas cosas A nivel de jugabilidad A nivel de gráficos A nivel de contenido Obviamente, a nivel de contenido falta Creative Team Que es el modo de juego principal de este juego Es básicamente como el MyClub de PES O como el FIFA Ultimate Team de FIFA A nivel de gráficos Podría poner el ejemplo del público El público ahora mismo está de aquella manera Pero es que lo que sabemos del público Es que va a tener 686 animaciones diferentes Que va a haber 47 modelos diferentes en el público Más luego cambios de ropa y todo lo demás ¿Qué es lo que tenemos ahora? Pocas animaciones Yo no sé si llego a contar 50 animaciones Pero bueno Luego, los modelos que hay en el público No sé cuántos habrá Pero los pocos que hay Están exactamente iguales Vestidos exactamente de la misma manera Y es que salen muchísimas veces Por lo tanto, el público está a medias Está por estar A nivel de jugabilidad Falta al menos Sharp Kick Para los que no sepáis qué es Sharp Kick Es una nueva mecánica Que va a cambiar la jugabilidad del juego El Sharp Kick Es una mecánica que afectará mucho al gameplay Porque es un nuevo golpeo Que hace que tus pases Centros o tiros Salgan con mucha más fuerza Y precisión Para esto solo habrá que pulsar el R2 a fondo Pero claro Necesitarás tiempo y espacio Para hacer ese golpeo Porque la mecánica del golpeo Será más lenta Por lo tanto Sabemos que faltan muchas cosas A nivel de jugabilidad A nivel de gráficos A nivel de contenido Esta es la realidad de eFootball Pero Konami no lo explicó nada bien Mucha gente pensó Que era el juego definitivo Y el juego también se llevó Muchísimas críticas Por todos los bugs Por todos los errores Y porque la calidad del producto Sobre todo cuando salió Estaba muy lejos De lo que esperábamos De eFootball Aún con todo Las críticas fueron muy exageradas Había cosas que no tenían ningún sentido Como por ejemplo Decir que las expresiones faciales De eFootball Que eran malísimas Y que tenía que volver PES Cuando las mismas expresiones faciales También estaban en PES También se decía Que el césped de eFootball Era peor que el de PES Nada que ver El césped de eFootball Es mucho mejor de cerca Las imágenes están ahí Hablan por sí solas Igual que las caras de los jugadores Que están muchísimo mejor en eFootball También la iluminación Hay muchas cosas Que están muy muy bien en eFootball Que están muy por encima de PES En eFootball Y no se han tenido en cuenta También es cierto Que había muchas mecánicas nuevas La defensa Totalmente nueva Y encima A todo eso Había que añadirle Una nueva mecánica Que afectaba A todo El gameplay Que era La forma de correr Con el R2 Esto tampoco se explicó bien La defensa Mucha gente No se la esperaba De repente Teníamos que defender De una manera Que se parecía un poco a FIFA A pesar de que eFootball Ya os digo yo Que no se parece nada a FIFA De hecho PES se parece más a FIFA De lo que eFootball Se parece a FIFA Pero es que la defensa A mucha gente Le pilló por sorpresa Al igual que la forma de correr Había que correr Con R2 A medias Había que ir Controlando la velocidad De nuestros jugadores Para que no se pasaran de largo Muchas veces Nos pasaba Sobre todo al principio Que hacíamos un pase En profundidad En profundidad Y vamos corriendo Con el jugador Y el jugador Pasaba de largo Dejándose el balón atrás Simplemente porque Íbamos corriendo Demasiado deprisa También los giros Eran muy exagerados Con los jugadores Muy muy lentos Cada vez que intentábamos Cambiar de dirección Porque veníamos corriendo A tope Al igual que en defensa Muchas veces Te pasabas de largo En defensa Eso incluso Sigue pasando Ahora mismo Vas corriendo Detrás del delantero El delantero se frena Y tú te pasas de largo Bien Todo esto Es debido a no correr Con el R2 a medias Mucha gente decía A ver Pero que me vas a explicar Como correr Ahora mismo En eFootball Como si no supiera Correr en videojuegos Bueno Pues si te pasas de largo Todo el rato Igual Tienes que entrenarlo Un poco más A mi me encantaba La mecánica De ir controlando La velocidad Y de hecho Una de las cosas Que más me gustaba Cuando salió eFootball Era precisamente Meter un balón En profundidad Y tener que controlar La velocidad de mi jugador Para que coincidiese Mi carrera Con el pase en profundidad Y poder controlar Bien la pelota Me encantaba Esa mecánica Pero claro Todo eso No se explicó bien Y la gente Pensó que el juego Estaba medio roto Claro Como tenía tantos bugs Como esperábamos Otra cosa Como la gente No sabía defender Porque las mecánicas Eran totalmente nuevas En defensa Y encima El R2 Tampoco se explicó Del todo bien Pues claro El juego parecía roto Parecía que estaba hecho A medias Parecía que no estaba bien Y obviamente Que había cosas Que no estaban bien Por ejemplo Los jugadores Se quedaban pillados En la nada Se quedaban atrapados En el vacío No sé No tenía ningún sentido Ibas corriendo Y de repente El jugador Es como que se iba frenando Eso no tenía ningún sentido Era un bug Que yo pensaba Que no iban a arreglar En ningún momento Curiosamente Con la versión 0.9.1 Se arregló Del todo También había otro error Muy llamativo Probablemente El más grave De todos La defensa física No tenían ningún sentido Las animaciones De la defensa física Es que los jugadores De repente No sé Se dislocaban Prácticamente Todos los huesos Del cuerpo No tenía ningún sentido Aquello Los jugadores salían volando Nada Tenía sentido No sé Cómo pudieron sacar La defensa física De aquella manera No sé Quién tomó La decisión De publicar el juego Con ese tipo De defensa física Con esas animaciones No sé Cómo se pudo tomar Esa decisión No lo entiendo Y yo de hecho Pensaba Que iban a tardar Muchísimo tiempo O que no iban a arreglar Nunca Esa defensa física Bien Pues con la versión 0.9.1 Se arregló Del todo Además de eso Las mecánicas Que habían metido En el juego Tampoco estaban Bien pulidas Y eso hizo Que mucha gente Directamente pensara Que las mecánicas Eran malas No quiero decir Ni que sean buenas Ni que sean malas A mí me gustan Las mecánicas Y creo que estamos Ante un videojuego Mucho más simulador Que PES Mucho más simulador Que cualquier otro Videojuego de fútbol Que yo haya jugado Y me encanta EFUTBOL Pero eso es una opinión Es mi opinión Pero el caso Es que mucha gente Decidió que no le gustaban Las mecánicas Simplemente porque No funcionaban bien Quiero decir A ver A ti Te puede no gustar Cómo funcionan Las mecánicas Pero gustarte las mecánicas Quiero decir Te puede gustar El nuevo tipo de defensa Pero Querer que mejoren algo Como por ejemplo Mira Yo quiero que no se pasen Tanto en defensa Cuando pulso de R2 a fondo O yo quiero que Cuando aguanto con la X Pues mis jugadores Atrapen más balones O quiero que la entrada Con el cuadrado Funcione un poquito mejor O un poquito peor O quiero que la defensa física Funcione mejor o peor Bueno Pues te pueden gustar Y querer ajustar cosas Dentro de esas mecánicas Pero creo que mucha gente De primeras dijo No me gustan las mecánicas Simplemente porque No funcionaban bien Creo que ahora Todas las mecánicas nuevas De eFootball Funcionan mucho mejor Que antes Porque las han ajustado Muchísimo No están del todo bien Todavía Sobre todo en defensa Creo que aún faltan cosas Creo que no está Como debería estar Espero Que lo corrijan De hecho lo que falta por corregir Es nada Comparado con todo Lo que han corregido En la versión 0.9.1 Pero también es lógico Que la gente Viera un juego Con tantos bugs Con tantos errores Que se fijaran más También En las expresiones faciales De los jugadores Que ya estaban en P Y ahí nadie las criticaba Pero bueno De repente Pues las ves en eFootball Y todo suma Las mecánicas No funcionaban del todo bien El público estaba a medias Tampoco teníamos muy claro Si el público Iba a estar bien después Es que había tantas cosas Que al final Mucha gente pensó Esto es una mierda Y ya está Es que encima Las mecánicas Ni siquiera estaban Del todo bien pensadas Porque ahora Te dicen que corras Con R2 Bien Pero el supercancel Se hace con R1 Que es lo que ocurre Que tú Si vas corriendo Con R2 Para hacer el supercancel Tienes que dejar De correr Y pulsar estos dos botones Es muy difícil Hacerlo sin dejar De pulsar R2 De hecho Es prácticamente imposible Yo no sabría hacerlo No hay manera de solucionar esto Para hacer el supercancel Tienes que dejar de correr Pero claro Lo que quieres es precisamente Correr más rápido Así que no tiene ningún sentido ¿Cuál es la única solución Que yo he encontrado? Comprarme un mando Competitivo Con palancas En la parte de atrás Entonces para mí El supercancel Se hace con R2 Y R1 Aquí en este botón Por cierto El mando está un poco sucio Pero es una auténtica pasada Si te gusta este mando Yo me lo he comprado por Amazon Abajo en el primer comentario De la caja de comentarios Os voy a dejar un enlace A este mando En Amazon Es una maravilla Yo estoy súper contento Y creo que no sabría jugar A eFootball Sin este mando Como digo Para mí el problema Nunca fueron las nuevas mecánicas Sino el hecho De que no funcionaran bien Desde el primer día Que es lo que debía Haber pasado Yo esto lo he criticado Muchas veces Con a mí llega Muy tarde Con este juego Muy Muy Tarde Pero sabiendo Que llegan tarde Con el videojuego Lo que no voy a hacer Es criticar Las mecánicas Cuando en realidad Lo que tengo que criticar Es cómo funcionan Las mecánicas Han arreglado muchas cosas El funcionamiento De muchas mecánicas Falta mucho por hacer Han arreglado Muchos bugs No todos De fondo Os voy a dejar Un bug Que me ha pasado hace poco Con Cuadrado Es una locura De verdad Yo No sé Desde la versión 0.9.1 Yo No recuerdo Que un jugador Me haya desaparecido Del campo Esto sí que pasaba antes Bien Pues en esta jugada Yo pensaba Que Cuadrado Había desaparecido Del campo Pero en realidad Si os fijáis Y esto es algo Que vi después Mirando el clip No me había dado cuenta Mientras jugaba Es que Cuadrado Está lejos de la pelota Está como por medio campo Haciendo la animación De dar un pase Porque él era el lanzador Del tiro libre Pero estaba súper lejos Y hace la animación Como si estuviera ahí Lanzando el tiro libre No tiene ningún sentido Lo que pasó Y no es el único bug Todavía hay muchos bugs Por ejemplo Cada vez que lanzas un córner El jugador se pone la pelota La pelota queda en el aire Queda suspendida en el aire Y después de unos instantes Cae sola También hay otra cosa Que recuerdo Que no sé Si llamarlo bug Pero es algo Que está muy mal Es un error Y es cuando un portero Está con la pelota En las manos Está a punto De salir del área Pero de repente Es como si se chocara Con una barrera invisible No tiene tampoco Ningún sentido Bueno Son cosas Que siguen pasando En eFootball Todavía hay muchas cosas Por mejorar Aún así El juego está lleno De nuevas animaciones Está lleno De detalles increíbles De caras espectaculares De una iluminación increíble Y aquí Uno de los grandes problemas De Konami Y de eFootball En este caso El problema De no poner Partidos De día Si tú quieres jugar de día Tienes que jugar contra la máquina No sé Quién juega contra la máquina En eFootball Pero si quieres jugar online Juegas unos desafíos La única manera de jugar online Es jugar los desafíos En los desafíos Siempre se juega De noche Siempre Y esto es un problema Porque la iluminación de noche A mí no me acaba de gustar mucho Pero la iluminación de día Es un espectáculo Un espectáculo Es absolutamente increíble Otro de los grandes problemas De eFootball Es que Tiene crossplay Con la plataforma de mobile En principio Cuando activen el crossplay Entre todas las plataformas Yo voy a poder jugar Desde una Playstation 5 Contra alguien que juegue en mobile Esto ha hecho pensar a mucha gente Que eFootball Es un videojuego de mobile Bien EFootball Con los gráficos Que estaréis de fondo Obviamente no es un videojuego de mobile Es un videojuego de Playstation 5 De hecho es un videojuego Que en Playstation 4 Se ve peor El movimiento de la ropa Por ejemplo No está en Playstation 4 O no está de esta manera Es un videojuego Que gráficamente No se ve bien En Playstation 4 Si que es cierto Que el gameplay Va muy fluido Va muy bien Pero por ejemplo El menú Cuando yo lo probé Iba muy mal Y también los gráficos Que no se ve bien Es que no se ve bien En Playstation 4 Claro Si fuera un videojuego de mobile En Playstation 4 Se debería ver bien Debería ir muy bien el juego Como no iba a poder Una Playstation 4 Con un videojuego de mobile Pero no No es un videojuego de mobile Es un videojuego De hecho Cada día Queda más claro Que es un videojuego Hecho Y pensado Para la nueva generación De consolas Un juego Hecho para Playstation 5 Para Xbox Series Y quizás También para la plataforma de PC En la plataforma de PC La versión que hay Es la de Playstation 5 Y Xbox Series Eso lo sabemos Por el movimiento de la ropa Que es el mismo De la nueva generación De consolas No es el movimiento De la ropa Que iFootball tiene En Playstation 4 Así que la versión de PC Es la misma Que la de Playstation 5 Y Xbox Series Para mí Las críticas a los gráficos De iFootball Ni hubieran existido De poder haber Jugado los desafíos De día Que es donde el juego Luce realmente Espectacular Bien Y después de todo esto ¿Ha cambiado el juego? Bueno Yo diría que ha mejorado mucho Que ha mejorado una barbaridad El día 1 No salió como está ahora Pero no ha cambiado Y fútbol sigue siendo Prácticamente igual que antes Han cambiado el R2 Sí que es cierto Que ha cambiado La manera de utilizar El botón R2 en ataque Pero Tampoco demasiado Quiero decir Vale Ahora no te pasas de largo Ahora no te penalizan Tanto por correr a tope Pero en realidad Correr a medias Te sigue dando Una ventaja Absolutamente brutal Puedes seguir haciendo Jugadas Espectaculares El juego sigue Con la misma idea Está prácticamente igual No ha cambiado Y os voy a decir más Creo Que no va a cambiar ¿Va a mejorar? Pues sí Probablemente Estoy De hecho estoy convencido Estoy convencido De que va a mejorar muchísimo Pero no va a cambiar Esto es y fútbol Y a mí personalmente Me encanta Os voy a decir una cosa Sé que mucha gente Ahora mismo No entiende Que a mí me encanta y fútbol Pero esto para mí No es nuevo En PES 2020 Cuando empezó PES 2020 Yo decía Que era el mejor videojuego Deportivo de la historia Para mí lo era Desde que salió Pero en ese momento Todo el mundo decía Que era una mierda Que estaba lleno de rebotes Que era injugable Que no se podía jugar Que los jugadores No sabían dar un pase A un jugador Que estaba al lado Que los jugadores Son jugadores profesionales Y que todos deberían saber Dar un pase al primer toque Todo este tipo de cosas Se decían al principio Y me llamaban loco Por decir que PES 2020 Era el mejor videojuego Deportivo de la historia ¿Sabéis qué pasa ahora? Cuando ha salido iFootball Que la gente está pidiendo Que vuelva a PES Porque PES 2021 Que es Prácticamente PES 2020 Es el mejor videojuego Deportivo de la historia Yo estoy convencido De que pasará exactamente Lo mismo con iFootball Porque este juego Tiene un potencial brutal Falta contenido Faltan cosas a nivel gráfico Como por ejemplo El público Falta la jugabilidad El sharp kick Faltan muchas cosas Pero el potencial Que tiene iFootball Y la comunidad Que está teniendo Ahora mismo iFootball A pesar de ser una demo Hay más de 270.000 jugadores En algo así como 10 días Mientras que En PES Que también es gratis Que tiene un modo Como MyClub Y que mucha gente dice Que es el mejor videojuego Deportivo de la historia Y que es muchísimo mejor Que iFootball Yo calculo Que habrá unos 400.000 usuarios Obviamente Son unos cálculos Míos aproximados Puede que esté equivocado Pero lo dudo mucho Yo más o menos Calculo que habrá unos 400.000 usuarios Entre todas las regiones Entre todas las plataformas Bien Esos 400.000 usuarios No necesariamente Deben haber jugado Yo Estoy en ese ranking Yo estoy entre esos 400.000 usuarios Y no he jugado Desde el 10 de noviembre Y aún así Aparezco en el ranking Los usuarios de iFootball Deben haber jugado En los últimos días Creo que empezó El día 24 Así que Imaginaos Toda la comunidad Que tiene detrás iFootball Como digo Yo aparezco en este ranking Estoy el 100 Pero fijaos Lo más curioso Es que la última vez Que jugué a PES Fue el día 2 de diciembre Contra la máquina Pero el último partido Que jugué online Fue contra Billy El día 10 de noviembre Y todavía Aparezco En este ranking Que mucha gente Te dice No, pero es que Ni fútbol Solo juegan un partido Y luego No vuelven a jugar Bien De los 127.443 usuarios Que hay Ahora mismo En Europa En el ranking de PES En Europa En Playstation 4 11.739 11.739 Han jugado Un solo partido Así que Como digo iFootball Tiene una gran comunidad Detrás Y esto Espero que anime a Konami A mejorar el juego A seguir mejorando el juego Como ya lo han hecho Con la versión 0.9.1 Que no lo cambien Que no lo cambien Pero sí que lo mejoren Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Dar las gracias Por pasar por el canal Suscríbete Si no lo estás Puedes hacerlo por aquí mismo Y una vez que te hayas suscrito No olvides pasarte por este vídeo Que te dejo por aquí Que sé que te va a gustar Porque lo he elegido Con todo mi cariño Para ti Y que la magia os acompañe